No puedo olvidarte Amor de mi vida Tanto he luchado Pero no he podido Te sigo queriendo Aunque mal me vaya Si para olvidarte No encuentro el camino Mujercita querida Dueña de mi corazón Pedacito de mi alma Tuyo es todo mi amor Nada más pienso en ti Cariño mío Si tú supieras lo triste que yo estoy Yo no puedo dejar de quererte No sé qué hacer Para olvidarme de ti Me costará seguirte queriendo Porque sin ti yo no puedo vivir Me costará seguirte queriendo Porque sin ti yo no puedo vivir Yo no puedo dejar de quererte No sé qué hacer No sé qué hacer Para olvidarme de ti Me costará seguirte queriendo Porque sin ti yo no puedo vivir Me costará seguirte queriendo Porque sin ti yo no puedo vivir Con ti No sé qué hacer No sé qué hacer Claro que ya